este flujo programa que vemos ahorita ya está en la resolución del ministerio pero probablemente debió tener una modificación que no es otra norma que la de hoy ahí es cuando voy cuando digo que mucho se dice pues de que el pueblo o primero el pueblo primero las comunidades primero nadie se acuerda del campesino cuando se le mueren sus animalitos pero al final normativamente estamos rigiéndonos bajo una norma de un presidente tan criticado ya pero entonces si lo criticas que has hecho tú pero bueno lo es solo lo dejo ahí hemos tenido diversos presidentes que han dicho ser de izquierda pero seguimos con la norma con una norma del ochenta y siete para una norma de saneamiento no es un código es una norma simplemente que sanea a favor de la comunidad pero bueno entonces ¿Qué señala esta resolución ministerial? ¿Cuál va a ser el flujo programa? Se solicita se solicita al gobierno regional ¿No? ¿Qué hace el gobierno regional? Va a notificar ¿No? A todos los colindantes luego se va a hacer una diligencia en campo ¿No? Que van a ver cuál es el área que se va a matricular luego se van a suscribir las actas de colindancia acá yo les pongo no área en controversia porque supuestamente en este flujo programa estamos en un mundo ideal en un mundo donde no hay problemas en un mundo en donde nadie se va a oponer y si nadie se opone ya se elaboran los planos definitivos ¿No? Se organiza el expediente y se presenta en el y se presenta en el registro público ¿No? Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que hay oposición en el en algún área en controversia? Alguien dice ¿Sabes qué? Eh yo no estoy de acuerdo con la comunidad campesina porque está invadiendo o está tomando parte de mi propiedad ¿No? Entonces si esto es así yo tengo mi derecho de oposición pero acá la norma es muy claro porque la norma dice lo siguiente y es aquí eh porque si yo yo siempre resalto la las bondades o los beneficios que me da a mí la institución porque acá dice por ejemplo tú solamente puedes oponerte si tienes tu derecho inscrito si tú tienes si tú no tienes tu derecho inscrito no vas a poder oponerte entonces imagínense que que ustedes sean un tercero entonces eh la comunidad está haciendo su deslinde sobre parte de su territorio entonces le dice eh la propia norma dice que solamente se van a oponer si es que si es que pues este tienen ustedes su derecho inscrito por eso si ustedes son cualitantes de una comunidad de alguna u otra manera tienen que inscribir su derecho ahora si es si este colindante es la comunidad campesina lo que dice la norma es que van a poder ir a un procedimiento o un proceso conciliatorio van a poder conciliar de alguna u otra manera eh con con la otra comunidad y si no se ponen de acuerdo ya podrán ir a la vía civil este tercero que no tiene su derecho inscrito también puede ir a la vía civil pero eh al proceso civil el tema está que ustedes saben que constitucionalmente eh se le impone al juez que esté sometido a la constitución y la ley ¿No? Por eso que probablemente los precedentes no tengan la fuerza en nuestro sistema como si lo tienen en otros países ¿No? Porque nosotros estamos sujetos a un sistema se le conoce como el civil o en donde lo que va a prevalecer es la ley y si la ley mismo está diciendo de que solamente pueden oponerse a aquellos que tienen derecho inscrito ¿Qué creen que va a resolver el juez cuando este tercero que no tenía su derecho de propiedad inscrito diga oye ¿Sabe qué? Se está muy vulnerando mi derecho de propiedad entonces hay que tener mucho cuidado ¿No? Si yo soy colindante de una comunidad campesina debo procurar ya y matricular mi propiedad para al menos decirle al juez si en caso yo me opongo por si acaso señor juez yo tenía mi derecho inscrito entonces por ahí que el juez ya podrá ser un poco más justo porque si no se tiene y la ley decía que solamente te ponías te podías oponer si tenías tu derecho inscrito entonces es muy probable que pues resuelvan y es creo yo que va a resolver en razón a lo que diga la ley sin embargo siempre está pues la esta facultad que tiene juez para ¿No? Susana crítica para poder de alguna manera resolver yo lo dejo eso yo lo dejo eso ahí en en realidad este tema de la oposición eh ya tiene que verse en en sede judicial pero tengan en cuenta de que la norma sí les exige ¿No? De que tengan que tener su derecho inscrito con la nomás de la nuestra